El trayecto es la cuarta película del director dominicano Francisco Valdés, que nos gustó muchísimo, creo que casi al unísono de la crítica dominicana y al comentarista de cine en nuestro país, con De Pes en Cuando, aquella comedia con tintes de humor negro, protagonizada por Luis José Germán. Una gran actuación, se nos reveló Luis José Germán como un muy, muy talentoso actor de cine. Estábamos conversando antes de grabar este corte y llegamos a la conclusión de que Francisco Valdés es una suerte de director con mucha heterogeneidad. O sea, que parece que su cine, tú ves una película de él, una tras otra, y no logras asir de repente el estilo que tiene, como que no logras identificar como ese autor. Eso no necesariamente es algo malo. Quizás por momentos no es bueno ni malo. Hay directores que son así. De repente me viene a la cabeza uno, Mark Foster. Mark Foster, es aquel director que hizo aquella película Monsters Bowl, que se dio a conocer con Monsters Bowl, con The Hall Berry, y luego hace James Bond. De repente, en Quantum of Sol, no tiene nada que ver. Pero en el medio te hace Finding Neverland, la del autor de Peter Pan, que tampoco tiene que ver nada, estas tres películas, con el estilo de un director. Tú no logras identificar un discurso recurrente siquiera. Esta película, el trayecto, es una suerte de road movie. Cuatro amigos, o digámoslo así, dos grandes amigos que tienen sus parejas, sus novias, emprenden una excursión a través de una playa. Uno tiene las coordenadas de que esa playa es la hermosa y paradisíaca Samaná. Aguas hermosísimas, tres tonos de azul de repente. Una cosa impresionante. Eso tiene que ser Samaná. Si no es Samaná, es un paraíso samanense en sueños. Entonces, ellos van a hacer un trayecto para una de esas, una suerte de playa escondida, que ellos le dicen el ermitaño. No sé si se llama el ermitaño el lugar. Disculpe, yo no soy el mayor guía de playas dominicanas, lamentablemente. Entonces, aquí ellos se emprenden en ese viaje. Obviamente, va a ser una excusa este viaje, como así se llama el trayecto, para que vayan saliendo muchas, muchas cosas que llevan estas personas, muchas cargas, tanto si se quiere ético, algo moral, algún reclamo, porque son parejas y esas cosas van a salir. Y es lo que tú esperas que ocurra en el filme. De mi parte, me parece que para hacer largometraje es muy largo. Lo digo honestamente. Tiene la suerte de que dura poco. Pero me entiendo que con un mediometraje esto se podía resolver. Y cuidado, si un corto, un corto muy, un corto bien hecho, muy verdad, digamos de algunos 17 minutos, 18, podía hacerse perfecto. Yo siento que aquí se extienden demasiado en ciertos temas, en algunos chistes que quizás pudieron haberle cortado, algunas escenas cómicas que me parece que son innecesariamente largas. Desde las actuaciones, yo creo que es un elenco que está bien. Sabemos del talento de Yacer Michelén, de Richardson Díaz, de Camila Santana, de Karina Valdés, son los cuatro muy, muy buenos actores. Ahora bien, la complicidad, la química, la potencia de sus registros, creo que los hace superiores a Richardson Díaz y Yacer Michelén frente a ellas. Y esto, para mí, para mí obedece a algún método de trabajo que quizás introdujo Francisco Valdés, que además de dirigir, hace la fotografía y también editó. Y es, me parece, estoy aquí quizás especulando, pero me parece que el método que él estableció puede ser la improvisación. Hombre, yo pensé eso. ¿Por qué? Porque tienen sus nombres. Sus nombres. Yacer Michelén es Yacer. Richardson Díaz es Richardson. Karina es Karina. Camila es Camila. Le dicen Cami en un momento dado. Probablemente le dicen Cami. A Richardson en un momento dado le dicen Richie. Le dicen, se llama Richie ahora porque está con ella, pero a uno le gusta que le digan Richie. Puede que eso sea algo de su biografía. Recuerden que los actores siempre nos engañan. Nos tienden a engañarnos, pero siempre hay algo de sus vidas, porque es así, es natural en todo lo que hace el ser humano. Hay algo de él siempre. Entonces yo creo que lo más interesante para mí este filme es cómo estos actores afrontan esas situaciones y las interpretaciones. Fuera de eso, creo que en el cine dominicano es algo diferente. Francisco Valdés es un cineasta, obviamente, de minorías. No es un cineasta muy popular. Parece que no es su preferencia. Prefiere este tipo de historias mínimas, más pequeñas, más reducidas. Ese tipo de discursos. Y bueno, sigo prefiriendo al Francisco Valdés de su primera película. Yo nunca lo he escuchado a él expresando de sus influencias como creador de cine. Sin embargo, uno más o menos interpreta algo cuando uno ve la película, porque se siente... Él es muy conversacional en sus películas. Y pensé eso que decía Edwin. Yo pensé que muy probablemente haya algo de improvisaciones en esta película, sobre todo, porque es conversación desde que empieza hasta que se termina. Y pensé quizá que él tenga la influencia de Bergman, porque incluso hay ciertos momentos como oníricos en la película, cuando ellos consumen cierta sustancia. Y como que hay un momento onírico que se torna blanco y negro la película. Me recordó algo de Bergman. Pero también me recordó alguito de Nueva Ola, francesa. Me recordó un poquito a Eric Romer. Es decir, que puede que él tenga influencia de ese cine. Y sí pienso como que él tiene muy claro que es lo que le gusta son esos temas humanos. Porque sus películas generalmente andan por ahí. Son análisis del comportamiento humano, de las personalidades, de conflictos meramente humanos. Definitivamente no tiene interés, aparentemente, de hacer cine así como masivo. No se le nota. Y esta película me trajo a la mente que recientemente acabamos de ver una película en cierto modo parecida, que es la película Insular, que es de un tipo que anda por un monte. Y estas son cuatro personas que andan por un monte. Me pareció que esta solución es más efectiva, la del trayecto. Para ese tipo de películas de gente que andan por un monte. Primero porque no es que pasa algo. Aquí pasan cosas. Exacto, pasan cosas. En Insular, lo que pasa, que es una situación, se supone que mínima, todavía más minimalista si se quiere, porque es un solo personaje, que luego se encuentra otro, pero como quieras. Es una situación más abarcadora por el suceso que ocurre, que es un naufragio. Sí, sin embargo no se... Y no plantea nada. Y pasa mucho menos que aquí. La película no plantea nada. Pero no pude evitar pensar en Insular cuando vi hasta quizá por el tema del monte y la gente caminando en la playa y el monte y demás. Por ahí anduvo la similitud. Sin embargo, aunque no siempre me interesa lo que los personajes están hablando, no la consideré aburrida en ningún momento. El hecho de que un tema de los que ellos conversan no me interese, pero sí son temas de interés general. Yo entiendo que sí que son temas de interés. Y él tuvo que bajarse a escribir un guión bastante largo, salvo que haya utilizado el método de dejar que los actores... Que tampoco es fácil. Darles pautas, exacto, porque tiene que haber un control. Tampoco es fácil, porque por ejemplo, Sebastián Lelio, en aquella maravillosa película del año 2013, ¿cómo se llama? Una mujer fantástica. O Gloria. Gloria. Gloria, por ejemplo, yo recuerdo perfectamente, como decía Sebastián Lelio, ¿no? Pero se sentaba y le daba directrices, más o menos la cosa, una idea general. Y ellos desarrollaban. Ah, exacto. Él les decía, una idea general, y tiren para adelante ustedes. Pero no se me salgan de esa idea. No se me salen de la idea, pero es una forma de dar libertad. Lo mismo, muchas veces hacía eso John Casabez. Sí. John Casabez decía, vamos a esto, esto, digan esto, vamos a esto, esto, aquello, y que fluye el asunto. Y por eso mencionaba Bergman, porque él lo hacía también. Exacto. Yo recuerdo, no recuerdo el nombre, pero hay una película de Bergman que es precisamente así, son dos parejas que están hablando como en un jardín, y él dijo que eso era improvisado totalmente, esas escenas. Lo de las fresas, ¿no? Yo no recuerdo el nombre ahora mismo, pero yo sé que hay una... No, fresas salvajes. Pero yo sé que hay una... Y está Liv Ullman y... Se me fue el nombre de la otra, que eran como las que siempre trabajaban con él. Yo sé que eran dos parejas y están conversando así, y eso era improvisado. Y no sé si él lo usó aquí, pero puede ser. Y yo creo que resulta efectivo el transcurrir de la película. El título sugiere bastante, porque realmente se trata de eso. Los personajes tienen la idea de llegar a un lugar para pasar un buen rato. Sin embargo, el proceso de llegar al lugar es lo que se convierte en la experiencia para ellos. Y creo que esa parte la manejó muy bien, lo hizo muy bien. No hay queja con la realización, porque es caerle atrás a una gente. La de Venus, ¿no? ¿Estás hablando de secretos de un cosa, de un... ¿Secretos de un matrimonio, será? ¿Será? ¿En un jardín? No, pero yo... No, no, no es eso. Me parece que no. No, o sea que todo un matrimonio es otra. O sea, fue la... Sí, esa es otra. Sí, sí. Que recién le hicieron un... Sí, sí, que le hicieron un remake, exacto. No, esa no es. No, no es esa, no es esa. Algún día nos recordaremos. Algún día nos recordaremos. O lo dejen en los comentarios. Es que el hombre tiene muchas películas, sí. Sí, sí. Entonces, decía que en cuanto a la realización no hay muchas quejas, porque es caerle atrás a un grupo de gente en el monte, hacer buenos encuadres. A lo tú, Kirill. ¿Verdad? A tu película. A la tú, León. Métete en un monte con todos esos mosquitos. En general, yo me la pasé bien con la película. Es como un... Tú eres como un invitado a este chisme de estas personas, porque cada uno va como revelando su personalidad. Sí. Y a través de su personalidad se van complementando, porque la personalidad de cada uno le aporta al trayecto que ellos están viviendo. y pienso que sí, que está bien manejada la película. Y por momentos pensé que Yacer se me repitió un poco, ¿verdad? Como el... El manerismo de actuar de él. Sí. Puede que sea como que lo que estamos viendo de él, lo repetido, pero como que cae bien ese personaje que él hace. Eso le decía yo a Edwin, que él es... Él te da esa sensación de que es como un muchacho, un muchacho, un maduro, medio desequilibrado. Sí. Este... Y que tiene eso del Forever Young, ¿no? Del chico que va a ser joven para siempre. Él tiene como un asunto framperoso. Tú sabes, de esa gente que siempre tú la ves y van a estar con su tichel de rockero, viviendo su vida chilling, tranquilo. Es la impresión que te da. Los personajes que hace. No sé por qué uno no... Por lo menos yo no conozco... No conozco así como para emitir un juicio. Coincido contigo con que ya desde el título, la película te va... Te dice de lo que va. Esa frase muy famosa, ¿no? Que la felicidad no es el destino, sino el camino, algo que se construye. Está presente a lo largo de toda la película. Le decía yo a Edwin, cuando la vimos, le dije, bueno, hay una intención muy marcada del director en la película, de enseñarnos que no importa donde estemos, estamos nosotros y nuestros problemas. Allá donde estemos, todo el mundo anda con su cojombro al hombro y hay ciertas situaciones que desatan algunas pasiones que uno en la cotidianidad la tiene como controladitas, ¿no? Y que hay cosas que uno la tiene en un closetcito. Latentes. Sí, ahí, pero uno sabe que está ahí, pero no habla de eso. Uno la siente, pero no habla de eso, pero, oh, cáspita, estamos caminando en un maldito monte, camino y camino y camino, no tomamos alguna sustancia desatadora, desinhibidora, depresora, o como quiera que tú se la llames y todo sale. O van a tirar una foto en Nueva York y no se le quitan del medio, lo ganan contigo. Correctamente. Cosas que le pasan a la gente en situaciones, ¿no? O a las cuatro de la mañana que te digan, no, ahora yo quiero que los rompa el monitor. Y tú revientas. Y tú revientas. Pero sí creo que los personajes de Richardson Díaz y Yasser Michelén me parece que son el anclaje de la historia porque uno siente, percibe que son los que tienen más tiempo juntos. Los personajes femeninos, Camila Santana y Karina Valdés, pues tienen ese vínculo de una mujer que se empareja con una persona que tiene ese amigo y que todo, o sea, es su amigo y tenemos que ser amiga porque ellos son amigos. Pero no es que eso implique alguna tensión en la relación, sino por lo menos esa fue la lectura que yo le di. Entre los personajes masculinos sí hay como esa química de tiempo que tú puedes sentir que tienen mucho tiempo tratándose. Y yo le decía a Edwin que ellos tienen como esa relación de hace tanto tiempo que la gente se tira un peo y no les molesta. Sí. Este tipo de cosas que pasan no encontré una forma así de técnico. Más elegante de decirlo, pero yo creo que se entiende. Y poético. Sí, muy poético. Y creo, pensando yo, en la filmografía de Francisco Valdés, yo creo que él en sus personajes masculinos les deposita las crisis que él quiere abordar. Sus personajes masculinos siempre están bordeando el brote. Son hombres que no son exitosos, que tienen crisis muy fuertes, ya sea emocionales, económicas, como el personaje de Luis José Germán, por ejemplo, en De Pese en Cuando, lo mismo le pasa a Luis José Germán en Amigo D. O sea, es un tipo que está en una situación súper extrema. Y yo creo que de lo que él ha hecho en el cine, incluyendo Cuarencena, Luis José Germán, creo que Amigo D debe de ser de su mejor papel en el cine dominicano. Sí, sí. El tipo se la pasa todo el tiempo en un carro, hablando por teléfono, en una situación apremiante de lo que le está pasando. Y es como esa de Tom Hardy. Exacto. Locke. Como Locke. La de Reynolds, que se llama Enterrado. Ah, sí. Te dan esas sensaciones claustrofóbricas. Y es una historia coral. Él juega mucho, Francisco Valdés, con la coralidad en sus historias. Un Josué Guerrero, por ejemplo, en Amigo Dela, que más me gusta de él. Tú la viste, José Amigo Dela. Sí. Yo vi, también me falta por ver de Pese en Cuando, Extrañamente. Extrañamente. La primera. Extrañamente. Que se supone que es de sus mejores. Pero hay que ver si no uno logra verla. Tiene de los mejores openings del cine dominicano, de los opening scenes del cine dominicano. Sí, hombre, yo quiero ver de Pese en Cuando. Esa la pasamos en Cinemateca. Sabes que hay algo en la película que no entiendo. Y tú sabes que las películas de muchos grandes autores tienen momentos de fuga donde incluso hay algo que que no habla de la trama en sí misma, pero sí al mismo tiempo. De repente hay un plano suelto que tú dices pero esto no es, esto no, esto no me, ¿de qué me habla aquí? Y es como una suerte de guiño, de engaño o de fuga simplemente. Puede ser fuga simplemente. Pero tiene como un componente poético. Aquí hay un error, ¿eh? Aquí hay un error que yo creo que es sencillamente un error. Un momento dado en que al personaje de no voy a decir cuál es, no sé por qué, no sé, no puedo decir, no quiero decir cuál es exactamente qué es lo que pasa, pero de repente hay un personaje, el personaje de Yacemí Chalén lo encueran, ¿no? Y le están revisando su aparato. Lo que vemos como sugerido, de repente, sin Tony Son y con una suerte de camarazo que no tiene sentido con el tono inclusive que me va presentando el filme, le demuestran el pajarito, pero tampoco, tú sabes, muy cortado, muy accidentado. Y tú dices, pero, ¿y qué fue? ¿Qué pasó aquí? Sí, ¿qué ocurrió aquí? ¿Qué sentido tiene esto aquí? Y yo lo digo y tú me dices, bueno, pero es un errorcito. ¿Por qué pones eso? O sea, ¿qué sentido tiene eso? ¿A dónde va eso? ¿Por qué concluyes de esa manera? No le veo ningún tipo de sentido a eso. Si tú vas a sugerir algo, pues sugiérelo, pero no me vengas con una vaina, con la cámara trémula, que no es lo que estás planteando inclusive, o sea, no es, es una, es una, es un trayecto, como dice la película, pausado por momentos. Sí. Aunque es una de Tilo Rodi, pero como quiera, no es con una cámara trémula. ¿Qué es esto? Sí. Y no es tan crudo, no es tan crudo el planteamiento de la historia como para presentarte unos genitales. Porque ese no es el tono que tiene el filme. A pesar de que la parte introductoria de la película, el personaje de Yacer, se la pasa en genitalidades todo el tiempo. Bueno, pues entonces, si tú quieres, si tú quieres dar un cambio, usted genitaliza eso. Bueno, de aquí para allá, ya esto es un drama genital. Ya, entonces, pero no. Un nuevo género. Bueno, después de ahí no se habla más del tema. Bueno, un poquito más adelante. después se. Volvemos, lo genitalizan otra vez. Bueno, pero, o muestra es genital o no. O sea, yo veo que, eso no veo, yo no, lo que quiero decirte es como que había algún prurito en presentar eso. Pero ahora que tú lo dices, las dos partes genitalizadas de la película son las más flojitas porque la otra tampoco es necesaria. No, y no se entiende tampoco. Cuando le dice, ah, pero yo quiero que me toquen también. Ah, sí. Eso tampoco es. Es de pendejo. eso tampoco era necesario. Eso es lo que yo te digo. Hay cosas que, hay conflictos que se, que se, que se trazan ahí que no. Sí, porque ya de por sí el personaje que tiene un enojo, que es Zen, el personaje Richardson. Sabemos que no. Ya de por sí, ese es su, ese es su, ese es su lastre. Claro que no. Y el otro que va de demasiado, se va de demasiado en la vida, que es el personaje de ella ser, ya eso es un problema. Y ellos son los que tienen el problema más grande, porque las mujeres, las mujeres son acompañantes. Yo no sé si esa fue la intención de Francisco Valdés, pero en ese sentido son más, son más débiles. Quizás él entiende que a quienes hay que cambiar son a los, es a los hombres. Las mujeres también. Sí. O quizás esa es la intención de las mujeres, cambiar a los hombres. O esa es la misión en la vida. El verdadero trayecto. Cambiar a los hombres. Ok, ya llegamos aquí entonces a la solución con el trayecto. Véala, que está en el cine, está en Fine Arts. De ese rápido, porque como ve esta vaina aquí, es palo pa' leña. ¡Gracias!